¿Qué quema coche? Acá me dejaron los zapatos planeados. Aparte, no solamente los zapatos, sino que a él les aparecen las llaves 20 días antes cuando todavía estaba con esta señorita. Así que lo tenía todo bien premeditado. Agarró el cuero del tapizado. ¿Qué habrá hecho? Yo no sé cómo se... El volante totalmente... A ver... Se acerca el Día de los Enamorados y las parejas se prestan a festejarlo a lo grande, ¿viste? Claro que hay casos como el de este aterrado Romeo que seguramente hubiese preferido nunca haber recibido un mensaje de San Valentín tan contundente como este. Ese señor, que se llama Guillermo Blanco y que es el dueño del auto, sabe o por lo menos tiene una sospecha firme y clara de quién le incendió el auto. Yo no fui, yo me siento mal, yo no fui. Acá, cual si fueran Reyes, en este lugar, y no estamos en la época de Reyes, ¿Usted es... Dejaron unos zapatitos. Yo soy la dueña. ¿A las qué hora? ¿A las qué hora? ¿Siente usted o...? Cero 25 del día jueves. Eso fue hace 45 años. La vecina, que el auto se estaba incendiando. ¡Fuego, fuego! Lo primero que veo cuando salgo son los zapatos de esta persona. ¡Ah, bueno! Muy particulares. ¿Cómo son esos zapatos? Porta tres caras. Dolor de dorado, brillosos y de una medida no tan usual para una mujer. ¿Y a quién le pertenece esos zapatos? Esos zapatos... Zapar, par, par, partos... Pertenecen a una ex persona... Una ex persona... No tiene nivel. ...que tenía una relación conmigo. Sos exactamente igual al resto de los hombres que conozco. Ahí estamos viendo la imagen. Ahí aparece un círculo rojo. Y ahí se ve algo. ¿Qué carajo vio? Acá estaba el círculo. Se ve como una manchita negra en la distancia que son los zapatos que mencionaba... Y es el mismo Guillermo el que nos dice que estaban ahí los zapatos. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Usted cree que lo que detona todo esto es el fin de la pareja? ¡Qué pregunta, estúpida! Por supuesto que es el fin de la pareja. ¿Te quedó claro? La reacción. ¿Y ellas no, lo que te están entrando? Tengo cuatro llamadas perdidas en las que no me atendió. A ver, ahí se va a fijar. Ahí llega mensaje de todo tipo. Se canceló el casamiento, pero güey, ahora me meto todo el casamiento del c... ¿Qué le dicen los mensajes? Cuéntenos. ¡Hijo de p... ¿Se desvincula del hecho o lo agrede? ¡Garca de mierda, chanta, mentiroso! No, me dice que porque temo, si no temo por ella... Chito, porque si no, no sabés lo que te va a pasar. Hubo terceros en discordia. ¡Mirá que piernas tengo! ¡Naturales! Y eso es lo que generó celos, generó desencuentros, generó muchas cosas que no tenían que haber pasado. ¡La torranza esa que se florea! ¿Reconoce ella que se las zapatas? Reconoce que son sus zapatos, pero sus zapatos estaban adentro de mi auto y hacía 15 días que estaban adentro de mi auto. ¡Cucu, cucu, cucu! Un par de zapatos no se puede guardar fácil en un auto. ¡Déjate colgada! Dicen los vecinos que vieron dos personas del sexo femenino. Dos. Dos, cuatro, tres, dieciocho. Y una era más baja que la otra y la que era más alta coincide mucho con las características de ella. Es pescado podrido, mi vida. Yo lo que no quería era confrontar. Es un c... Yo lo conocí vendiendo muebles porque yo estaba separada. Así que fue mi opinión. ін Saiyan persona con la wondering. Sinnii, digo, ya. Ay, yo vale la demanda.